O sea, la asistencia lo es todo, porque le da el pase a la altura exacta como para que el jugador no tenga ni que controlar. Después el control que hace muy bien Reinaldo es tema de él, ¿no? Pero le dio el pase como para que Reinaldo ni controle. Hola a todos sudamericanos, como andan, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano, día de hoy, día de sud al mundo, como siempre, apoyando a los sudamericanos. Y en este caso, apoyando a Luchito Suárez y acompañándolo, porque Copa Brasil, Brasil Eirao, Supercopa de Brasil, el torneo paulista, lo que ustedes quieran, 0800 Luis Suárez y aparece, siempre. Siempre está a la altura de las circunstancias, siempre está sin importar cuál sea el rival, o sea, cuanto más jerárquico sea el rival, mejor va a estar Luis Suárez porque es un desafío más grande aún. Y siempre está, siempre riende con una asistencia, con un gol, o incluso a veces jugando para el equipo y sin aparecer en los goles. Pero siempre está, siempre cumple, es rendidor. Y hoy en día, en la etapa final de su carrera, que ojalá no se retire nunca, pero bueno, ya saben cómo es esto, el fútbol es así, en algún momento se le pone fin a esto. Pero en la etapa final de su carrera sigue estando vigente, sigue estando a la altura de las circunstancias y yo creo que sigue estando a la altura de la selección uruguaya. Yo sé que más de uno debe decir, bueno, queremos un recambio a la selección uruguaya, pero yo creo que Luis Suárez debe acompañar, debe empujar desde donde le toque, debe estar ahí en el plantel. En esta última convocatoria, Bielsa va a pedir, o sea, va a aprobar jugadores, por lo tanto Suárez no va a estar, pero yo creo que en las próximas Bielsa lo va a llamar y lo va a tener en cuenta. Esto es mi punto de vista, mi opinión. En este caso no manejo ninguna información, no le mandé un mensaje a Bielsa, pero bueno, es mi punto de vista este. Y espero suyo en los comentarios. Quiero que me digan si para ustedes, si para ustedes Luchito Suárez está a la altura de la selección uruguaya y si creen que tiene que estar en la selección uruguaya. Y ahora sí, si les parece, vamos a analizar juntos el partido que se mandó el día de hoy frente a Sao Pablo por el Brasil e Irao jugó un verdadero partidazo Lucho Suárez asistiendo en el segundo gol. Arrancó perdiendo Gremio 1 a 0 en el minuto 15 con gol de Jonathan Caleri, otro argentino que marca el 1 a 0. El empate lo iba a marcar Cristaldo en el minuto 31 de penal y después iba a asistir el señor Luchito Suárez en el minuto 39. O sea, todo fue en el primer tiempo de una gran manera para que meta el gol el señor Reinaldo y de esa manera ponga el 2 a 1. Pero vamos a hablar del partido de Lucho Suárez que estuvo muy bien, estuvo muy sólido en cuanto a lo que es de cara a arco. Tuvo seis tiros al arco en total. Miren este cabezazo, es muy bueno, es espectacular. Y el arquero, la ley del arquero. Dos pasos hacia atrás, manotazo. Es así. Así que el arquero muy bien también ahí en ese duelo. En el duelo que tuvo hoy Suárez con el arquero, lo ganó el arquero, pero Suárez definió en la mayoría de las jugadas muy bien. Tuvo seis disparos al arco, como bien les dije. Tres que fueron al arco. Uno que se va desviado y dos que le terminan tapando. Y en total tuvo dos chances perdidas nada más. Que podemos ver una de estas, por ejemplo, ese fue un remate bloqueado. Esta la hemos visto mucho. Suárez siempre se queda en el segundo palo esperando el rebote. Y acá un buen centro que por nada no termina conectando ahí su compañero. Una lástima, pero como les dije, en los partidos en los que no aparece o no figura en los goles, juega para el equipo y se nota eso. Miren esta asistencia. Miren ese pase muy bueno. Y después una definición bastante buena que es el primer palo fuerte. O sea, la asistencia lo es todo. Porque le da el pase a la altura exacta como para que el jugador no tenga ni que controlar. Después el control que hace muy bien Reinaldo es tema de él, ¿no? Pero le dio el pase como para que Reinaldo ni controle. Como para que Reinaldo pueda patear al arco de una. Y en esos detalles es en los que yo creo que un jugador un 9 marca la diferencia. En esos detalles que uno se da cuenta la jerarquía que tiene el 9. Acá, justo dije jerarquía y mirá lo que hizo Lucho. Pero lógico que te puede pasar, está claro. O sea, son humanos también ellos y no van a marcar y no van a meter todo lo que tengan. Pero un muy buen partido, como bien les dije, de Lucho Suárez. Un muy buen primer tiempo también podemos decir. Salió en el minuto 82. 20 de 24 en pase estuvo. 83% de efectividad, muy bien. En el segundo tiempo jugó más para aguantar el resultado. Jugó más para generarle oxígeno y espacios a sus compañeros. Y eso se notó. Mirá, este centro que pone es buenísimo. Después la definición es medio maleta por parte de su compañero. Pero el centro que pone es espectacular. Se la puso en el pecho. Le dijo, toma, hacelo. Después tuvo uno de uno en pases largos, que fue ese pase que vieron, ese centro que vieron. Bueno, fue el único pase largo que tiró y llevó a buen puerto. 50 toques en total. En la parte defensiva, dos faltas cometidas nada más. Y una posición perdida y un señor partido para este señor que está jugando muy bien. Que está jugando un nivel altísimo de fútbol. Brasil e Irao, Copa Brasil, como les dije. Ojalá, ojalá siga. Y el año que viene, Gremio clasifique a una Copa Internacional. Y lo tengamos también participando en una Copa Libertadores. Me encantaría verlo en la Copa Libertadores a Lucho Suárez. Por eso es que sueño con que Gremio clasifique. Me encantaría. Y yo creo que con el plantel que tiene, con el nivel que tiene y con el técnico que tiene. Que Renato Baullo es un técnico de la concha de la lora. Así que yo creo que tiene todo lo necesario para clasificar. Y para que el año que viene, o la temporada que viene mejor dicho. Tengamos a Luchito Suárez compitiendo en una competencia internacional. Así que gracias por estar ahí de la pantalla. Los quiero mucho. Les mando un abrazo grande. Y como no nos veremos en este video. Chau, chau.